Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Señora Presidenta, señores, señoras, señoritas asambleístas. En homenaje a la verdad y ante inexactitudes, no creo que haya más que inexactitudes que se dijeron en la mañana, quiero consignar una información comprobada y oficial. Primera, primeramente, los sistemas electorales en algunos países, unos son con el voto opcional y otros obligatorio, como en el Ecuador. En los opcionales tenemos, por ejemplo, Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Venezuela. Resulta que el último presidente que hoy rige los destinos de Chile obtuvo el 54.6% de una participación del 26,5%. El 26,5% de chilenos votaron, en su mayoría, que es el 54%, por el actual presidente Sebastián Piñera. En el caso colombiano, el 53% de la participación voluntaria del 23% de electores votó por Santos. En el caso colombiano, en Argentina, en Argentina, del 26,8%, el 51% votó por Macri. En los Estados Unidos, el 46% del 27,3% de participación electoral votaron por el señor Trump. Y en Venezuela, el 67,8% votó de una participación voluntaria opcional del 31,7%. No es entonces aquella cantidad que escandalizó en la mañana para tratar de agraviar a una democracia como la venezolana que merece nuestro respeto. La ley que está en discusión y en primer debate es parte de una evolución de nuestra sociedad. Venimos de un escenario del providencialismo, de la caridad, pobres viejitos, para reconocer sus derechos auténticos, porque vamos construyendo una sociedad más solidaria, más integral, y esto debes tener un carácter de irreversible. Pese a los antojos de algunos odiadores de volver a ese pasado oprobioso, debemos seguir construyendo una sociedad más solidaria, donde todos seamos actores en proporción a nuestra participación en la vida nacional. Por esto es que nació aquella ley, la ley llamada del anciano. Transcurrió un tiempo para que se convierta en la ley de los adultos mayores. Es que es natural, es parte de la evolución, es parte de la revolución del corazón y el espíritu de la gente, de la patria y de la sociedad. A mí, este instante, me asalta un temor. Imaginémonos que mientras nosotros elaboramos leyes para construir sociedades más equitativas, en el mundo hay pronunciamientos que asustan, que aterran. Lo dicho por doña Cristin Legarde, directora y gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice ella respecto a los adultos mayores? Los dice directamente. Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global. hay que hacer algo ya y no me digan que esto no dijo. Repito, para que quede claro y se consigne en los análisis históricos de este debate. La directora gerente general del FMI al que queremos volver para someter nuestra economía y firmar con ellos las cartas de intención que mandaban a congelar las pensiones jubilares de nuestros ancianos y mayores de edad. Dice que les quede bien grabado los ancianos según ella viven demasiado y es un riesgo para la economía global que vivan demasiado. hay que hacer algo ya será que los israelíes ya están haciendo algo ya que por eso agreden a mansalva y en forma brutal holocausto hacia el pueblo palestino será esta la muestra de lo que quiere la directora gerente del FMI internacional frente al destino bien ganado de los ciudadanos de las personas de la tercera edad son reflexiones que nos hacen pensar mientras nosotros tenemos la obligación de apuntalar un país humanista progresista revolucionario incluyente solidario quienes rigen las instituciones burocráticas de carácter financiero lamentan que nuestros viejitos vivan demasiado hay que hacer algo para ello ¿qué propone la gerente general? a lo mejor un holocausto una eliminación masiva de las personas de la tercera edad se dan cuenta compatriotas que el capital que el neoliberalismo que el imperialismo no tiene corazón no tiene amigos no tiene consecuencia tiene solamente intereses y es saludable que cuidemos lo que hemos construido para no caer en la vorágine de quienes en todo miran el factor dinero rentabilidad y plusvalía para que continuemos entendiendo el valor de quienes dieron su vida su aporte su capacidad para construir la nación en la que vivimos y para ellos nuestra solidaridad no con carácter de una bendita caridad los de la tercera edad ya nos ganamos el derecho al respeto nacional por nuestro aporte por nuestra vida y deseo le queda un minuto asambleísta aportar para conocimiento de la comisión encargada que es necesario puntualizar en la ley el agravamiento de toda violencia física psicológica en contra de las personas de la tercera edad para que tenga un efecto persuasivo para que no sean víctimas de la agresión de una sociedad que anda dislocada creyendo que nosotros los de la tercera edad nos vamos a dejar no queridos compatriotas esta patria se hace con niños y niñas con adolescentes con jóvenes con adultos y con adultos mayores esta es la bella patria que queremos cuidar que queremos proteger y por la que hemos dado nuestra modesta vida muchas gracias señora presidenta que nos vamos a dar a la tercera edad Gracias.